El salario básico es el, más o menos, el mínimo... ¿El salario mínimo? El salario mínimo. ¿Has olvidado un poquito? Pues un poquito no. ¿Pero cuánto gastos pagos? ¿Perdón? Gastos pagos, ¿no? O sea, me imagino que vivirá en la casa de 17. Claro, claro. O sea, es que depende mucho de cada sacerdote. Hay sacerdotes que tienen su propia vivienda, sacerdotes que viven en una... Comunidad. Como yo, en una comunidad, porque soy religioso. Es que hay muchas diferencias entre cada tipo de sacerdote. Pero el salario base de un sacerdote, no por ser cura, sino por el servicio de gestión, de despacho parroquial, etc., es el mínimo. O sea, el salario mínimo y... Y luego pagan por misas, por ejemplo. Si decís cuatro misas al día... Pero eso, todo eso no es el tema... No es de salario de sacerdote. Eso es lo... Todo eso va a la diócesis, ¿vale? O en nuestro caso a la comunidad. No va a ti. No va a los curas. Bueno, en mi caso no va a mí nada, porque yo soy religioso y vivo en comunidad. Entonces yo es como una comuna hippie para que nos entendamos. Pero con alguna contradicción, porque en las comunas hippie hay más marcha. Entra todo a la comunidad y se reparte a la comunidad. Independientemente de lo que... Si tienes, por ejemplo, que pedir un aumento de sueldo, ¿a quién le pides? Pues es que nosotros no podemos pedir ningún aumento de sueldo. ¿No? No. Pero lo piden en el púlpito. ¿Te acuerdas ese que decías que no dejáis nada? Hoy lo tenemos, hoy lo tenemos. O sea, la diferencia es que el sueldo no es... Esto sí que es interesante, ¿no? No es por ser cura. No es que uno se ordena cura y ya... Te ordenas cura y te pagan 800. No. Depende de lo que trabajes. Si un cura trabaja de traductor en el Vaticano, traduciendo textos vaticanos o tal, pues cobra como traductor. Yo cobro por ser párroco, no por ser cura, sino porque soy párroco, es decir, ejerzo el servicio y el trabajo de párroco, de despacho parroquial, documentos, etc. Y luego, si, por ejemplo, por ejemplo, si haces un bolo musical y cantas en un... en el teatro, ¿cobras? Como todas las personas, trabajadoras. ¿Y el voto de pobreza? Pero es que no lo cobro yo. Porque vamos, si tienes que cumplirlo, tú me lo pasas a mí lo que ganes y así ya no peca. Mejor se lo paso a Cáritas o a algunas otras personas que estén por ahí, pero va todo a la comunidad. En mi caso, por ser religioso. Pero hay un montón de curas que no son religiosos y ellos gestionan su economía. Con 800 euros. Con 800 euros o lo que trabajen. No, hombre, porque desde luego que... ¿Cómo era el arzobispo este? Sí, sí. El de Madrid, el... Ah, sí, iba a citar a... Anterior, Rauco Varela. Rauco Varela. Ese desde luego no tenía el salario mínimo, ni la casa mínima, ni nada de eso, ¿entiendes? Porque, en fin, no era por meterme, pero no tenía apariencia. Lo conoce más Cristina que yo. Exactamente. Sí, Cristina es la que conoce. Lo conoce Cristina más que yo, no sé. Bueno, otro titular, padre. He estado hablando porque yo era delegada de educación en el ayuntamiento y estaba justo pegando con la casa que tenían allí en él. Pocas bodas por la iglesia, cada vez menos. Gracias, perfecto. Gracias.